Estamos haciendo algunas pruebas, todavía no hemos regresado al 100%. Como lo decíamos en diciembre, hicimos algunas modalidades en cuanto a diferentes tipos de presencias, algunas sobre todo en los esquemas prácticos de las áreas de la salud, tratar de buscar el 100% de la presencia, y algunos otros modelos híbridos en los cuales estamos trabajando en diferentes escuelas. Ya la mayoría de las escuelas ya empezaron a regresar en ese tipo de esquemas, es poco el flujo, vamos a decir, de alumnos ahorita, pero bueno, esperamos que vaya creciendo poco a poco. Obviamente estamos limitados en cuanto al tema de los aforos de los salones, porque los salones para nosotros tener las certificaciones de instalaciones seguras, dependiendo de los metros cuadrados, es el número de alumnos que pueden entrar, entonces no podemos regresar al 100%, por eso los esquemas híbridos, en los cuales están dando clases a algunos alumnos en el salón y a otros desde casa. La matrícula es alrededor de 40 mil estudiantes de los diferentes grados, tanto de prepas como de pregrado como de posgrado. Ahorita me atrevo a decir que debemos estar recibiendo aproximadamente el 30% de ellos, esperamos que en los próximos dos meses podríamos estar llegando al 50% en base a los esquemas híbridos de los cuales hablamos, y bueno, pues no pudiera decir cuándo al 100%, va a depender de las condiciones del tema de la pandemia y de las limitaciones que nos vayan dando el Comité Estatal de Salud para efecto de los aforos.